Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar La chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad La inseguridad, pa' camuflar la inseguridad La inseguridad, ay la inseguridad Mira como soy perfecto, salgo de la cama, Dolce & Gabbana Vivo en un aeropuerto, tengo un buen ferrata Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé Mentira, yo no conozco a esa gira ni a Luis Miguel Mentira, mi vida es una mentira, la 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 ley Mentira, yo no conocía a Sabina en aquel acero en la calle F En la calle F, en aquel acero en la calle F Pero que nadie se entere que aquí todo es mentira Que me hice pipí en la cama hasta hace quince días Que me avergüenzo de mi cuerpo, solamente fotos del pecho pa' arriba Para un momento no me saques de perfil, de frente, que no me gusta mi nariz Bórrame la mancha y la cicatriz y edítame a ver si me veo feliz Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé Mentira, yo no conozco a esa gira ni a Luis Miguel Mentira, mi vida es una mentira, la 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 ley Mentira, yo no conocía a Sabina en aquel acero en la calle F En la calle F, en aquel acero en la calle F Mira como soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana Vivo en un aeropuerto, tengo un buen ferrata Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé Mentira, yo no conozco a esa gira ni a Luis Miguel Mentira, mi vida es una mentira, la 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 ley Mentira, yo no conocía a Sabina en aquel acero en la calle F En la calle F, en aquel acero en la calle F Pero que nadie se entere